La primavera árabe corresponde a un tipo cultural distinto. En el caso dominicano lo que hay es una reacción, una reacción ante un hecho, una especie de estupor, esencialmente encarnado en individuos de clase media, que tienen internet, porque aquí lo que tienen internet es un porcentaje de un 20 o un 30%, es decir, esencialmente de clase media, y que se comunican por las redes, es decir, que hacen encuentros y al mismo tiempo personas que están manipulando desde atrás, porque tienen interés supremo en darle el aldabonazo a Fernández, con la finalidad de que esta situación degenere en una especie de ola, creyendo que el caos va a reorganizar el mundo. Por aquí no hay ninguna posibilidad de que el caos nos reorganice. Nosotros acabamos de hacer unas elecciones el 20 de mayo, elecciones que fueron ganadas de manera clara y contundente por la Nido Medina. Hay un gobierno en el mando, el gobierno está ejerciendo el poder, no ha tenido la capacidad comunicativa necesaria para poder destacar las medidas que ha tomado, algunas de ellas verdaderamente importantes, no es decir, por ejemplo, como la ventanilla única, como la cuenta única del Estado, la titulación de tierra, que es una verdadera revolución para el país, en términos de que eso va a beneficiar a millones de dominicanos. Y hay un conjunto de cosas que se están haciendo, claro, no ha actuado el gobierno ni con la seriedad informativa, ni con la seriedad en otros aspectos de poder ya enteramente tener ya el gabinete que va a llevar a cabo los trabajos que él se propuso en su agenda de gobierno. O sea, pero evidentemente el gobierno está trabajando y todo parece como que es una especie de búsqueda de un presidente, o sea, el ataque al presidente vice, al parecer en el país hay dos presidentes, uno en el palacio y otro que está fuera del palacio. Y tres padres de la patria. ¿Eh? Y tres padres de la patria. Y tres padres de la patria, es decir que somos... Tenemos otros aspectos y otros temas contigo, Manuel, pero la semana próxima en Barahona se va a celebrar el segundo festival binacional Acordes de Esperanza. No sé si Joseph está aquí para que nos enfoque el afiche. Y Rafael Tomás Nazario Baez es ejecutivo del Central Barahona. Fundación Central Barahona. Fundación Central Barahona. Rafael Tomás, el entusiasmo que tienes y que tiene la Fundación Central Barahona contagia. Yo busqué información en las redes y conversando contigo esta mañana me doy cuenta que esto es muy importante para Barahona y para Haití también, para la relación dominico-haitiana. ¿Cómo surge esto? ¿De dónde sale? ¿A Haití, nosotros, el Central? ¿Qué va a ocurrir? Muy bien. Mira, en principio, el Consorcio Azucarero Central tiene ya una trayectoria, esta es la treceava zafra con esta administración que es del Consorcio Azucarero. En el Ingenio Barahona, tradicionalmente la industria azucarera ha trabajado con mano de obra en su mayoría haitiana. Estando de reunión los ejecutivos del Consorcio Azucarero, de la Fundación Central Barahona y del Consulado Haitiano, sale a la luz la idea de celebrar algún tipo de evento que pudiera unir esos esfuerzos que se hacen en conjunto en el trabajo en una especie de celebración. Es un producto que, de todo ese esfuerzo, de toda esa gente, y aparte de eso, de buscar, de reflejar, de hacer ver a la gente cómo se denota la unidad de ambos pueblos. Obviamente esto sale luego de haber pasado el terremoto de Haití en enero del año pasado y la Escuela Santa Trinidad de Puerto Príncipe queda sin lugar donde poder practicar, donde poder tomar la clase, donde poder tocar. El Conservatorio de Haití se destruye, al igual que una gran cantidad de las edificaciones de Puerto Príncipe. Y esta gente, pues obviamente se quedan huérfanos. Huérfanos de casa, huérfanos de hogar, huérfanos de ir a un lugar donde pudieran expresarse y demostrar todos esos años de esfuerzo que han tenido esos jóvenes. Y, bueno, el interés de ambos, de ambos países, de que esto sea una realidad, tanto de manera cultural, de una manera, pues básicamente es el producto, es el desarrollo, es el resultado de años de trabajo. Vamos a ver esas, vamos a explicar después esas imágenes, pero esas son imágenes del año pasado. Correctamente. Ahí están participando los jóvenes de la Orquesta Binacional y en esa pieza específicamente están dirigidos por el director que vino de Haití. En esta ocasión, vienen 14 profesores, 14 músicos que van a dar clases a los 80 seleccionados para formar la gran orquesta. Estos 14 músicos vienen de la Universidad de Harvard, de una agencia que se llama MESDA, por sus siglas en inglés. Se llama la Educación Musical para el Desarrollo Social. Está dirigida por el maestro Enrique Márquez y ellos vienen, a manera voluntaria, a darle clases a estos estudiantes, a los que fueron seleccionados para formar la gran orquesta y, aparte de eso, ellos van a dar un concierto durante la semana y van a ofrecer una clase magistral para todos esos jóvenes músicos que hay en todas las provincias y toda la región suroeste y Haití. Sí. Esos estudiantes, y tenemos que hacer una pausa y tú nos vas a ofrecer los detalles y Manuel también puede preguntar, pero esos estudiantes, ¿son estudiantes que trae el central de Haití o son estudiantes que residen en Barahona, que residen en la zona cañera? ¿Quiénes son ellos? Bien. Mira, la convocatoria se hizo abierta a toda la región suroeste y a parte de Haití. Sí. Obviamente de Haití se traen 30 jóvenes de la Escuela Santísima Trinidad porque ellos fueron los que se acercaron a nosotros y nos dijeron, queremos seguir, queremos que este evento no sea simplemente por el terremoto, sino que sea algo ya, pues, que tenga una continuidad. Obviamente, obviamente, en las comunidades cañeras, en los antiguos llamados bateyes, ahí se han hecho esfuerzos de desarrollar escuelas de música y con los jóvenes, los hijos de los trabajadores, de los braceros y de la comunidad en sí, y esos jóvenes van a tener la oportunidad de presentarse el día jueves y el día martes. Pero entonces esos jóvenes asisten a una escuela de formación musical. Obviamente, nosotros, mediante la Fundación Central Barahona, estamos patrocinando esas escuelas de música de los bateyes, al igual que otras fundaciones y otras organizaciones que dan su apoyo a diferentes escuelas de la región. ¿Y los dominicanos, los barahoneros participan? De acuerdo. Obviamente, se hizo una jornada de selección, donde participaron no solo barahoneros, sino que todas, jóvenes músicos de toda la región de Pedernales, de Bauruco, de Jimaní, de Independencia, de Barahona, obviamente, y también vinieron jóvenes representando la zona cañera del este. Vinieron de la escuela y de la orquesta musical Pedro de Wind, de San Pedro de Macorís. Vienen unos jóvenes con unos instrumentos que no se encontraron en la zona suroeste y que preferimos traerlos de San Pedro para hacer aún más grandes, cada vez más. Ah, pero es un proyecto grande y ambicioso. Sí, se inició con el nombre de Festival Binacional y se ha quedado así, pero realmente es un festival internacional. Si te fijas, los profesores son norteamericanos en su mayoría, salvo unos cuantos mexicanos. La organización, la parte logística, la lleva una colombiana que es residente en Barahona hace 11 años allá. La financiación, en casi un 80%, es de capital guatemalteco, que son los que dirigen el Consorcio Azucarero Central. Y, obviamente, la Fundación Central Barahona, que tiene empleados y colaboradores haitianos, descendientes haitianos, guatemaltecos y dominicanos. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con Manuel Núñez y Rafael Tomás Nazario.